Pobrecita mi comadre, malasoles se le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha, para si no nos come Y le grita a mi compadre, pero bueno que dice Levántate viborón, deserrójate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quiere algo por tu madre Levántate viborón, deserrójate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no paguen Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha, para si no nos come Y le grita a mi compadre, pero bueno que dice Levántate viborón, deserrójate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quiere algo por tu madre Levántate viborón, deserrójate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, que te paguen y no paguen ¡La Pinnableza viborón, deserrójate que es muy tarde Devántate viborón, deserrójate que es muy tarde Ay! 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 Uy! 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 Uy Uy! 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 Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieres la foto va bien Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, ese pájaro vino tarde Sube la radio de acá, ¡sube la radio! ¡Rócate viborón! Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieres la foto va bien Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, ese pájaro vino tarde Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieres el pájaro vino tarde Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde Anda y déjame esa ropa, si quieres la foto va bien Levantate viborón, desarrócate que es muy tarde